Bueno mi gente es el segundo día de filmación de nuestro video Triste Angelito Estoy aquí con las personas que me están colaborando para hacer todo esto realidad Y gracias de verdad, los saludo desde la Victoria y el conjunto candoral del Vergel Y gracias a mi bro Chatrell que está ahí con Mateo su asistente técnico Y de verdad gracias, su apoyo es tenaz, es fundamental Y de verdad muchas gracias, espérenlo que esto se viene fuerte y se viene tenaz, se viene caliente Tan solo un comienzo, ArcG, el Isra y el color de mi primer amor Y de verdad, nos vemos en el próximo video